Sean llamas de esperanza que no permanecen escondidas. Así saludó Benedicto XVI el saludo por la tarde en Friburgo a más de 35.000 jóvenes alemanes concentrados ante el edificio de la Feria de la Ciudad para celebrar la Vigilia de Oración. La plaza estuvo iluminada por las antorchas sucesivamente encendidas por los jóvenes a imitación del rito de la Vigilia Pascual. La luz del mundo es Cristo, recordó el Papa en su discurso, que resucitó de entre los muertos y brilla en el mundo con más claridad, allí donde, según el juicio humano, todo parece sombrío y sin esperanza. Tampoco la vida de los creyentes es fácil, explicó Benedicto XVI, pero siempre hay una luz clara que le indica el camino a la vida en abundancia. Pero Cristo nos dice también, sois la luz del mundo, aunque a veces la tibieza de nuestro cristianismo procure grandes daños a la Iglesia. Cristo, dijo el Papa a los jóvenes alemanes, no tiene en cuenta las veces que vacilamos y caemos en nuestras vidas, sino las veces que con su ayuda nos levantamos. No exige acciones extraordinarias, sino que desea que su luz brille en vosotros. No os llama porque sois buenos y perfectos, sino porque Él es bueno y quiere vuestra amistad.